¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Ahora sí comenzamos los ayunos, estas ayudas que el Señor nos va dejando para que seamos cada día mejores en lo simple, en lo cotidiano. Eso hacía él cuando hablaba de las parábolas, veía dónde estoy en el campo, no iba a hablar de allá arriba en el cielo o del mar. Hablaba de la tierra, si estaba en el mar, no les iba a hablar de la siembra y de la tierra, si ellos conocen solo el mar. Les hablaba de la pesca. Así, y ocupaba todos los medios que en ese momento estaban, era eso. Y hoy día estaría aquí con todos estos medios tratando de llevar su mensaje de paz y amor, que es lo que quiere que tú también hagas hoy. Y veamos, él nos da esta palabra y vamos a empezar hoy día a ver que hay uno, nos toca, algunos más fáciles, algunos más difíciles. Y no están todos aquí, cada uno de nosotros verá cuál es la que necesitamos. Y en Isaías 58, 10, nos dice lo siguiente. Si repartes tu pan al hambriento y sacias al que desfallece, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad se convertirá en mediodía. Palabra de Dios. Ese es el ayuno, veíamos, nada, los ayunos que no quería el Señor. Estos son los ayunos que quieren, que compartamos lo que tengamos. Ya, y ahí va a ir surgiendo la luz a las personas que nosotros vamos ayudando. Hay una luz de esperanza, la luz del Señor, no el egoísmo, no el orgullo. Ya, y veamos qué nos va a tocar hoy día en este ayuno. Bueno, vamos a ver, ayuno de juzgar a otros. De juzgar, hermanito. En el día, en las 24 horas, yo creo que 20 horas estamos ahí juzgando. Y qué le vamos a pedir, porque lógicamente que tenemos que ayunar de algo y llenarlo con algo. Y si le estamos pidiendo ayunar, de juzgar a otro, le vamos a pedir a Jesús descubrir que Él vive en ellos. Que nos ayude, nos ayude a ver que en mi hermano, que en el otro, el que yo estoy juzgando, está Jesús ahí. Estoy juzgando al mismo Jesús. Tengo que decirle, Señora, ayúdame a mirarlo con tus ojos. Tú no vas a juzgar. Entra en Él, porque si actúa mal, porque yo lo estoy juzgando por algo malo o por algo bueno. Por lo general, es algo, y busco, y busco lo que tiene. Y busco, y encuentro lo malo, y lo juzgo. Y a lo mejor, ¿por qué no te conoce? A lo mejor hay una desilusión. A lo mejor yo mismo he provocado en esa persona una desilusión y está actuando negativamente. Así que, hermano, no juzguemos. Dijimos a Jesús que juzgue. Nosotros oremos por esas personas que yo creo, pienso y veo que está mal. Señor, llénalo de ti, porque a lo mejor actúo así, porque no te conoce. Señor, llénalo de ti, porque a lo mejor actúo así, porque no te conoce. Señor, llénalo de ti, porque a lo mejor actúo así, porque a lo mejor actúo así, porque no te conoce. Oh, mi Señor, digno lo soy. ¿De qué entres en mi casa? Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará. Dicto lo soy. ¿De qué entres en mi casa? Más una de tus palabras me sanará. 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 Más una de tus palabras me sanará.